¿De qué tiene de bueno esa skin de V? ¿Sabe un poco vos que tenés? Nada Nada, no me parece muy bien El back y los lentes nada más Esa skin de V demoníaca es lo que a mí me parece Bueno, esa es V oficial para mí me está mejor Ah, no, esa no sé, pero Esa está Pro, esa está purete le dan Esa está oficial Ah, no, pero cómo se nota que se dan entre ustedes Se dan entre ustedes honores, ¿no? Que los cuatro tienen Yo no doy una puta mierda A mí siempre me da Yo es lo que siempre doy Sí, Jorge Gracias, Jorge, yo tengo esa mierda Si no, no voy a tener No, pero no No, da así Es que es siempre del Si recibe siempre así de los mismos No, claro que no ¿Cuánto es la cantidad que puedo recibir para que te den? Esa mierda 525 A mí me dio a partir de Agarraba pesado el número Tal vez un promedio, no sé Tiene que ser muy bueno Uno por día, por un mes De seguido Y te dan A mí, por ejemplo, me dio Cuando tuve 160, por ahí 50, entre 60 Ahí me salió Creo que estos son premades Mira sus iconos Sí, están Super chafalafa Espero muchos delfis Que son todo y todo blando Parece Sí Menos el Ola El Ola El Ola El Ola El Ola El Velco Tiene que Algo lo de eso De puto Jejeje Jejeje ¿Por qué no empezá con el otro? Con el que te da 3 cargas Y le puse la armadura A la mini No, farmea más rápido Porque con esta Como que te da unos segundos De stun y aparte hace más La otra solamente te da penetración de armadura En cambio, te lo cesa unos segundos Y le hace daño Así que ¿Qué le voy a decir? Nada Yo me entiendo Mmm Digo, a tuya Esa frase fue muy de Mina Yo me entiendo Jajajaja 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 Había sido Manu Era una Mina Y nunca nos enteramos Teníamos otro tipo No Eso Eso es lo único Que me gusta De 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 ¿Qué cosa? Los lentes No, está la que fuera buena Pone y se quita Esa Está buena Es que yo esta skin La tengo desde hace muchísimo Desde que los conocí a ustedes Que la tengo Desde que lo conocí a Ale Y a Juan Y todo eso Me sale nada Ale Venimos, ¿no? Jajajaja 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 Se le quedó Eso sí El skin es re gay El vago O sea Está bueno Pero es como Que las necesitan Por del aire Para ser de la skin Real O sea Jajajaja Tiene los mismos colores Que la skin Deluxe O sea Jajajaja 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 Ya está Gracias Jajajaja Jajajaja ¿Qué es el vago? Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja el que no le da hit o pierde me va a pegar el pollo que lindo stun se pusieron ahí en pero se pusieron ahí juntitas como diciéndome me stunea me paps y yo le stunea mata porque yo hago dos minions o uno nomás ya ah no mira hijo de puta bueno este man spamea mucho su velcro queda sin mana si la Q pero se queda sin mana a los unos cuantos a lo mejor ellos te van a matar y no ese primer traje salió bien pero ya se curaron ellos y nosotros no ya bombo combo eh bombo combo yo soy el bombo combo barbado viste se va a matar se va a matar bien el de arriba casi lo mata también este no se va a matar el pollo creo que no 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 pero no puedo tampoco tradearle porque quiero tradearle y me quedo sin minions no 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 si se fue a a rumear a rumear voy a ver si lo podemos matar o se fue a rumear se fue a rumear hay hay o puede que estar yendo amigo vale Dale Vamos a tratar de stunnarle y... Trataré de meterle todo el... Dale, 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 tengo red, tengo red ¿Cuánto tierra? Bueno, ya está, acá está el Kha'Zix Ay, hijo de puta, regenera ahí de golpe Está el Kha'Zix aquí, ¿no? Ojo que está por acá el Kha'Zix Vamos a dejar todo un Watt Está el Velcro ¿No sabes si tiene Watt acá? Eh, tiene seguro No, parece no tener... No, sí tenía Mira acá abajo, bueno Sí, sí, voy pasando ¿Ves que? Estamos subiendo el led no meta zona de Miura Pusieron Watt ahí Bien ... ... ... ... ... Ah no que esta el Kha'zix, ojo Ojo que esta ahi el Kha'zix Ya voy 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 voy, da igual que tenga guard Voy Bueno Correndo Pero igual ya Tranquilo que no te voy a robar No hay en el medio Descomprimiste ya la linea Voy a quedarte acá, vamonos Si, si Si, tengo W Uhhh esta Si, si, si Si, si, si La puta madre, quería tirar mi Mi caminito y el amigo le ocurre Que da su, que da su Cuidado con Verkos Yo soy 5 Si queremos podemos darle Vos sos 5, nosotros somos 4 Pero el tema es que El Kha'zix también es 5 por eso digo No Si, ya no tengo flash Es que que le tiras Si No, no llegué Yo si Si, llego, llego, llego Vaya No Gastaron curar y gastaron mierda Si, si, si Y cosas así Nos sale un buen No sale un buen Vamo' ya, vamo' ya Acá no Por favor no Si, si, si Si, si Cu... Y tomarle pago Mi poción ya la sale Tiene que... Milena No Ay, en tierra Es su... No, no, no Su torna Ah, no, este me tiene espadón cierto Me ha dado... Esto primero Si El Kha'zix Creo que está... Por acá El Vel'Con no está en medio Hmm, estarán tramando algo acá Acá arriba Ah, quiero matar, carajo. O sea, que mal dejaron. Apurate si hay pelotudo que acabas de perder mucho si es que te va a joder. No, no, no. No, no, no. Me voy a comer. Si me de Kiga puede. Vamos. Vamos, de Kiga. Yo confío. Alegres, ¿no? Eh, por favor. Muy bien. Bueno, bueno, dale, dale, tengo ulti, tengo ulti. Entro por la... Bueno. Pero si vos ves que yo estoy bastante cerca de él, tirate, pues tengo ulti. Dale, saca. Ya, 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 tirate, tirate. No, está el casi, está el casi. No, no, fuera, fuera, fuera. Vamos al blue, vamos al blue. Ya. Oj, vamos al blue. No tiene flash zona. Vení, vení. Ya, maldita. Solo le hago. Adelantate, pues ya sumo Zane ahora Dale, algo Yo no me ve Gana, Diego, doble vez y tenés ahí pegado Estoy yendo, estoy yendo Vamo, vamo, vení, vení Tengo que meter zona No tiene flash zona Eh, yo voy, tienes heal o algo No, no tienes heal Dale, mano, contra Tienen ahí una doble fase Dale, dale, dale Ulti Corro, corre, tirale ulti No Dale, dale, lo matas Si tiras la D, lo matas La matas, la matas Estoy yendo, vamo Tengo un enfriamiento, amigo Mucho minion también Vamo, tiraron a la torre Creo que Belkos está bajando Sí, sí, está bajando ¿Se tiraron? Tiene todo el mundo Amor Amor Menos mal que te dejes Lo matan, lo matan Tiene, tiene ulti él Yo me hago el ready y voy a top Ya no tengo ulti Tenga cuidado con el rey Tenga Tengo ulti Tengo ulti Apoyo, papá Tiene para soltarle, dale Eh, sí Tengo ulti en 3 intervenciones Tengo ulti en 3 intervenciones Tengo ulti Está muerta, está muertísima esa Yo sigue Ah, yo morí creo Cuidate el apoyo encima de ella 3... 2... 1... Corre, corre, dale, corre Yo voy, voy, voy Eh, no, no te va a dar No tiene ulti Ya estoy, ya estoy, ya estoy Dale, dale Ok que rapido tiro a la torre el mambo WTF WTF a donde te vas? me estoy llevando le podemos matar a ese tengo ulti nooo no tengo ulti eh no ta el velcos si esperas 15 segundos yo tengo todo yo tengo todo voy a detrôle dale 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 iiitad mmmmmmmmmm me bajó bueno fue un poco necesario esa ulti pero salí salí la primera torre... A toda la puta de chabarlo, verga Oye, quédate nomás abajo, no te vayas lejos Está bajando volar Eh, todos, todos, cañen a todos Nooo, no te vas a saltar ¿Qué fue eso? No te vas a saltar el muro, ¿por qué? El dragón, el dragón No te vayas, no sé yo No, pero igual es un dragón, si lo pueden pelear, peleenlo Son cuatro y esos son tres Nooo, corre, corre, corre A este, a este Ahí, ahí, ahí A la, a la, a la, a la mis fortunales Acá salta pollo Bueno, bueno, subí, subí, subí Buena, buena, subí, subí Ina, no, no A la, ya ¿Rrrr? ¿Es que llevo una doble? El kasi Pregunta, ¿por qué estamos pegándolo por un dragón de aire? ¿Por qué Manu dijo piedad igual? Ah bueno, ok ¿Puedes responder tu pregunta? No, Leandr no veía ese Moni por un dragón de ahí Porque la vida es así No, no, me la maté El buen daño Bueno, me la maté igual Bien, pollo, perdí de tu ahorita ¿Sabes cuánto quieres? Él como va a bajar seguro Bueno Acá no está Lola Bueno, ahí ya, apareció ¿Qué tal el medio? No veo, no veo claro Ale, Blue No veo nadie en medio Andate, pollo, andate, andate, pollo, andate Ale, Blue Tengo todas las oleadas para Pacho Para el camino en un lado Dale, que se le doy un más y con más Y vamos a botar Matamos primero a la zona Bueno, Canse Y, bueno, me la maté igual Bueno, no, lo sé No, 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 está Aguayo Tengo el epsilon ¿Que no? Está ahí dentro ¿Hasta donde te fuiste? Eh, voy a top a ver que puedo hacer Uy, he pasado por mi a ver si puedo Eh, voy a top Si me hago un top Bueno, yo... Mantener el vehículo ahí, intentando por el listo L, yo por atrás No tiene igual No, no tiene No hay dos No, no hay dos Flash off, flash off Todos los peregrinos Asistencia tengo en serio No, no tengo ¿En serio? No dice nada Me cago en mi vida Me gustó a ti por nada Vamos a menos de tu ser No vamos a lo que Mmm, bravo Yeehoo Yeehoo ¿Se muere? No Ahí viene... Cuidado con el bell como mano Si, si Me he tirado todo, no tiene ulti eh Estoy acá llegando A ver que onda Eh, voy a mi Madre mía que pesada con tu... Tengo un 10-10 Tiro... Tiro Q, flash y ulti... No, requiero más... No, requiero más... Se trata yo quiero ver eso Uh, flash y ulti No, no flasheó No fue necesario el flash Lo que jugaba mano Sale guard, no necesito el flash ¿Ahora bot? Si, vengan acá Si, vengan acá Pero yo no te movía Tienen un gun acá Pero yo no te movía sinceramente Tienen un gun acá Tienen un gun acá Pero yo no te movía sinceramente Tengo dos segundos ulti Podemos ir al medio... Al medio... Abajo Eh, tengo mucho, juro Yo voy a bajar ¿Puedes posionarme en mido acá si creo? No, no Creo... Que... Ya no tienen guarda acá Salí ahí nomás 0-4 y 0-4 los dos ¿Por qué va tan mal? Eh... ¿Por qué va tan mal? Voy a... Voy a campear mejor Por esa zona es verdad que he pegado demasiado No, no, no Vos... Tranquilo No... Mientras que el... FID se FID va a caer real O sea que da igual Si... Yo te dije Eh... Le dejo un ping acá Esténse atentos para que no lo rompan Tienen un ping ahí Estoy yendo ¿Te tiras? Es la mierda lo que pegas Eh... Tengo un trailer pero tengo un pin Vale, es que te he tirado Me voy a top Dale Eh... Si... Me lo puedo hacer ya Me lo hago... No... 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 No venga No sé si quieres matarle a Belko primero No... Mierda Eh... Veníense acá Te van a subir todos Tengo... Tengo ulti, tengo ulti Dale, dale, dale Dísima Tengo ulti Tengo ulti Uhhhh... Me morí Es el escudo que me puso el Tarik Y lo que aguanto Pero me morí igual Hagan el dragon a ver El dragon puede sacarse, lo que estás refri Casi que sale en... En 5 segundos no llega No sé si hacen Tengo tp, tengo tp Tengo pollo, tengo dragón pollo El Olat está tirando tp No Pero se está escondiendo en mi Ya estaba volviendo No tenía la E mano, si no le flasheaba y le cortaba la ulti Te tiré todos los escudos que tenia Si, se me di cuenta De repente me salieron todo un montón de escudos Y yo, ¿qué? Yo no tenía nada, no tenía la como para correrme un poquito Fue un instante que me tocó la ultima Pero tenía... Para el colmo tenía la pasiva también Ehhh... ¡Muchas ficación ya! ¡Guasi que carajo! ¡Deja de hablar! Está bien fuerte en abajo Jajaja Veo si tiene war, si no tiene... Tiene uno al hijo de puta Voy, 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 voy Fue ese hijo de puta Aquí anda en el barrio Si, güey Está muerto, eh ¿Qué tal Belkoss? Bueno, gracias por la que... ¿Qué tal Belkoss? Tiramos la torre, tiramos la torre Va a subir, eh... Farme a no más voy ya Yo... Yo quiero que voy farme a no más Corre, corre, corre No podemos, papá ¡Noooo! Lo que me pegó Claro Me mató de pedo Me faltó un básico en la puta No, 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 no No, no, no Quiero pelear, porque yo en ningún momento quiero pelear Quiero que voy farme a no más Estaba mucho vio el... Estaba farmando bien A mitad de vida por ahí me se habrá curado ya ¿Qué pasó? El Kha'Zix El Kha'Zix El Kha'Zix estaba acá arriba, pero... Quedó a... Quedó un básico mío, imagina... Un básico con la E mi Creo que se me robó el rey Ya, ahí es el presión Corre, corre, corre No tiene ulti la MVP La otra sí Ojo, que está la zona La zona sí tiene ulti Voy, voy, si se te tiran voy Sí, yo también estoy Tengo ulti en Dios Están bajando, pollo Salí, salí, salí Sí Sí Ahí está el level cost Ahí está el level cost Quieren pelear ahí Tengo Voy, voy, tengo ulti Pero ya me vieron ya Estamos huyendo Están acá la Miss Fortune y la casa abajo Estoy yendo Vamos a tirar una tirada Te mataron a veces No creo... Nos caen por los costados Olaf y... Estoy yo acá Vamos a entrar Ya, ya está muerto, está muerto Que come, que adivino Un golpe Hola, gente Una kill para el pobre Klet No sé, yo todo me quería ir La kill Tach 017 Están los la 5 Oye, eso no más Eso no más, pues yo no lo pushe Quieres blue o Ale? Eh, sí Creo que voy a tirar esto Esto ya también pero ven y toma a blue primero dale dale que se muere por el red bueno podemos echar bot tenemos bot la ms puso por acá ojo cuidado ahí fuera acá está la zona lms recibe la que entró en el cosito si estoy corriendo si alex se va no peleamos es el único que tiene ya está afuera vamos a echar min echamos min no tenemos guard en la costa veni 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 lo matamos a los lab si está subiendo a los lab dale los lab y fortuna abajo echamos min porque no esa torre no llegamos lo deviamos tengo ulti yo también tengo ulti esta el olab subiendo el olab está bajando le llevo el olab cuidado porque yo salí ahí bien cuidado ahí cuidado ahí gracias por ver vamos 6 ulti donde a mi quédense quédense dale ya ya tengo nada a la zona nooo yo tuve que salir ahí el gol corran corran salgan ya de ahí salgan ya de ahí por dios la kill la kill la kill no puede tengo guillo si nos podemos tirar esto vos querés tirar dale es posible gané para matarle tengo just un SI boté tirado dale dale tengo ah me subió el ping me subió el ping peale a la torre Yo no tenía nada en la fina Abajo, alguien puede ir Ya, vacío, vacío voy Ya estoy saliendo, ya voy Ya cae top Bueno, yo voy a top entonces Ya cae Ya cae, voy farmear ese y después vacío El dragón sale ahora, un 5, un dragón de viento Vamos a morir, eh, por el dragón de viento Si Si Bueno Tienes mucho No, no, no Nos matan todos Vamos a hacer dragón Espera un rato para comprarme un ping 5 dor Yo tengo el ping Mira, pues yo no tenes vision Salí, salí Salí, salí Se hicieron ya Ahí está el casi Creo que no llega Ahí está el Ese daño, por dios Creo que puede norte de solo Warty creo que no di ni un básico, o sea No, creo que no Creo que no No Si Me robaron Me mataron Me mataron Me mataron Salí Si, si estaba el Si, 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 si Si, si Si, si, si Si, si Si, si, si 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 Supongo nunca entrega a penta O sea, me iba a escapar Ale ya le di su penta una vez Cuando le podía robar Me podía escapar Leandro pero La kill la kill la kill La kill la kill la kill Si vi como Ale se estaba atiendo tranquilamente Y de repente vio al ver el coja ahí Y se tiró así El tipo que llegaba yo y le tuné a Lodo Ah mira, acá Están todos acá Cuidado ahí Manu Me dicen dónde quieren ir ¿Dónde quieren pusher? Creo que nada todavía Oh trigonometría Eh, en la mi fuerte, ¿dónde está ahí? Salí pues yo Voy, voy, voy Ok, solamente me dio una asistencia Viene, viene, viene Vamos a tratar de tirar ya Están acá, están acá ¿Quién vico? ¿Quién? O sea, Nashor ¿Cómo Nashor? Nashor No podemos tirar estos si están ellos, creo Eh, están muy pushados Andate, alguien Poño, andate vos Si, yo me voy Cuidado con el TP de Lola Quédate abajo de la ta Está muerto, está bien Bro, Gion creo No, no No, no No, no No, no Ni, no Ni lo tuve que smartear ¿Quién te conoce? ¿Se Bei? Sale de ahí voy yo Igual me lo hice yo ¡Ele ya ahí! Yo les quebré de mano, boludo Todo Dark, todo Dark Faltaba la skin de monedas Todo Dark Sí Son super Darks ¿Dónde botas Ale? Tu lobo ¿Dark? Eh, cuidado que están acá en medio eso Sí, eh, te pueden subir ahora Eh, casi acá Casi acá Acá está el cos Eh, estaban a Fortune y eso en el medio, pero yo creo que ya no están Te pueden subir ahora, para ser con Mukha que es jefe Sí, en D-Shift yo tengo ulti, jefe ¿El jefe se va? No, no se va Se flashe ahí, ¿verdad? No, no te da flashe Ah, del otro Acá hay un wall Eh, mano, mano, grafa Creo que se va, no, no se va Estoy a flashear real, mamulo Estoy por acá, estoy por acá, ¿me apoyan? Bueno Si, гоra ¡El Atlix! ¡Claro que está regulation papá! ¿Está allí? No, ¿u Ηман勢? Dispareció Belkov, Belkov Eh, a mi me reviento el Belkov canta de быть un � hari Me podría no haber avisado Quizás si no se va a ingansar Jajaja Jajaja Le quise matar, wey Yo no puedo entrar Ah, ya puedo salir Manu loco, en mi era Tengo 3, en 3 tengo ulti Estoy intentando curarte, pero no tengo nada Vamonos, vamonos, el casi no me eletea Me va a matar a mi Salga nomas, salga Yo quería que Manu se vaya Te amo Le matamos Le matamos Le matamos Casi Muere, muere Salga nomas Salga nomas Estas solo Manu, te va a matar No, pero yo pensé que te va a dar el otro Lo había visto ahí, yo digo que se va a tirar conmigo Y no Ya estaba en la boca ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué te pasa? Yo le estaba diciendo que se vaya ¿Cuántos varones tenemos? Igual mi plan era pegarle al... Al Velcro, no sé dónde salió la zona Y dije, bueno, ¿qué va a la zona? El Fisch y el... El Cogmaw que está en base todavía Porque está ahí esperando 500 mil de oro No sé de nada Estoy saliendo Estaba buscando la cordura del filo Ya hace rato para el rescu... Hay mil años y... Estoy más adelante que uno Vamos a ver Un dragón sale ahora... Otro dragón de viento Estoy haciendo la del Garen No sé todavía Yo he visto... Voy, 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 tengo ulti ¿Qué es lo que pasa acá? Salía ahí Hoy te da así como... Eh, guarda atrás La ulti de mi Fortun Vamos a robar dragón No, él casi Eh, no tengo para wardear, amigos Guardear que salía ahí Está al lado Está al lado Está al lado ahí Tiene ward ¿Cómo sigue? Tienen dos ward ahí Dos salvajes ¿Qué quieren hacer? Yo voy a perseguir por chat Yo quiero romper bot, pero no puedo Y ahí pelean ahí Voy Creo que quieren pelear ellos Yo sigue, yo tengo ulti Tengo en Manu mi cosa Así que si quiere tirar, lo vamos a ganar Eh, tienen un ward para... Si tiras ulti ahora ya Y nos tiramos a saco O podemos hacerle tiempo a... O podemos hacerle tiempo a... Si Si O sea, ustedes están naciendo ahí No peleen No peleen No, no se activó ¿Qué haces? Morí como tú No, la zona, la zona primero La zona, la zona, la zona ¿Tienes tu tiempo? Hola, gente Adiós Vamos Vamos red Adiós Ahí está, ahí está Vale ¿Qué? Joder Y voy Toma por culo en la cuadra Ale Voy, voy, voy Voy, dale más El Penta, el penta El penta El penta El penta El penta El penta No, podría haberlo dejado el penta Aunque sea moral No, merecías aquí el boludo ¿Qué? Me lo hice Me lo hice yo solo Eh, me lo he ganado Joder ¡Ey! ¡Un caramelo! 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 11 11 12 12 13 14 15 15 10 15 16 16 17 15 17 18 19 19 20 20 20 Claro, prefiero un azul antes Eh, sale Mi Fortune Sale Mi Fortune Ya no existe la Mi Fortune Solamente yo y el Tarin lo que le pegamos ¿Qué pasó Fizz? ¿Y tu daño? Si Ahí tengo Estoy full, gente Y zona Y mierda Bueno, la zona se la viola El Fizz solito Ah, ah, alguien Soy yo o el Fizz no tenía la ulti No, no estaba cargando FURIA por algún motivo Bueno ¿Tenían cooldown tu pasiva? Mmm, puede ser Vigo Tiene un cooldown Te ha montado la vereda de Crazy Volusia Yo te dije la vez pasada que no cargaba porque estaba Llamarle para pollo otra vez Lo estoy llamando pero no Eh, que no, aculo el vacio o O robado ¿Quién es la que esta Esta feteadora del equipo contrario? Boom Mmm Pero acaba de ser deleteado Eh, para hacer más armadura Salga nomás, salga nomás Pero, tuve que ultiar ulti Tuve que ulti Deja de ulti Jajaja Jajaja Tuve que usarlo Jajaja Lois Lois Jajaja 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 No, 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 no hay ni Hay otro varo Oh, ese es el flash Eh, le van a bajar todo Salga nomás de ahí Eh, guardeo un varón Eh, otro Nashor A esto le tengo que hablar de Nishor y ganemos ya Esta Bail cogió eso abajo A un lado tambien ¿Hacemos Nashor? ¿O nos vamos a salvarle a ellos? No No, ya nos salvamos ya con esto Vamos a salvarle a ellos ¡Y su ayuda! ¡Y su ayuda! ¡Y su ayuda! Tienen que de dragones de viento y nos tiroteemos uno después Así por toda la cara, restricando Dale, empiecenlo, empiecenlo que yo estoy ahí No, te veo Ah, ya te veo ya Estaba viniendo Pero... No llega Creo que no Acá están arriba ando... No están en el minuto ¡Vaquemos! ¡Vaquemos! ¡Aseguremos! ¡Aseguremos! ¡Jajaja! ¡Pinkearle el más fuerte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jale, pues yo de verdad ya! Tengo un ping de minuto 20 No lo puedo No, la última timba ha votado hace tu pente Ya piro al El dragón, acabamos el dragón ¡Vamos, dragón! Ahí, ahí... Acción Flashearon muy fuerte ¡No! La gente... Eh, la ulti está... ¿Por qué el commao va adelante? ¿Por qué el commao... ¿Cómo? Eh... Ya me va... Me va a salir el botón El olave... No está... Yo... Me suelto el botón... Digo el dragón Me llamo a sal ¿Qué eres? Eh... ¿Tienes un botón? Voy a campearle jefe En... Tengo ulti en 15 Vas a chequear el jefe Este mamá ¿O no? O sea, van por acá Tengo ulti en 10 Tienes... Hola, ¿qué tal? Eh... No, no, no... ¿Eh? Tengo ulti en 5 Nooo... Uff... ¿Quién? Corro... Nooo... Me mató la... 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 ¿Hacemos o no hacemos? ¿Cómo tener ulti tan rápido? O sea... Tengo 45% ¿Quién va a robar? Eh... ¿El boli y el casting no está? Ah, esa es la... La zona Bueno... Salgan de ahí, salgan la de ahí Que ustedes nomás tienen varones Eh... Ah, mirá, yo estoy en mini Klet No corro nada En mini Klet Arre que los dos son Klet, viste Ráganse Arre Eh... Esto... ¿Qué hacemos? Yo estoy acá Hacer o no hacer Están todos abajo Estoy arruinado Yo me estoy haciendo eso, ¿por qué? Salir no me voy a apoyar Estoy yendo a apoyar Espérame Uy la concha Voy 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 a base Y después Salgan 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 No peleen salgan Yo he seguido ahorrando la ulti ¿Qué te pasó? Ah ahí te vas a hacer el río arruinado Si ¿Dónde te vas a hacer? Ah casi es por allá Tenia que caminar no me voy a esperar Me da paja Harry que hacía uso los clips Vamos a juntarnos En top esta En top esta abierto también Podemos abrir eso primero Vamos a ir Si vamos a ir al mano salina Tenemos balón y el cacique Y yo tengo balón Yo también tengo balón todavía Acá gente Yo salí y... Yo me voy a tirar el cacique No, venía acá mano No Pero si es... Bueno, bueno Ustedes tienen que... Cuidado Si el Taricultea yo me meto con ulti A los 2 Ya no tiene Banshee Ya no tiene Banshee Elkof 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 ¿Estás muriado o algo? Estoy tanqueando yo Desaparecí Bien, bien, bien Si continúa el terminamos uno Si Se nos saca ahí creo que no le puede... A mi lo que me va a detear Buh ¿Quién? Ni a vos Si Eh... Torre, torre, torre Torre ya, torre ya, terminamos ya Si Tu déjame a mi Ah Ah Hola Ah, tanqueo Ah mira, ángel guardián Oh no le pego, guay Eh... Ya yo le arrollé prácticamente Espere, espere No gane, no gane Yo puse un O6800 de ping Pero que mentira Tu ese? Me va a dar A más Atento Tiene que ser ese Atento la A más No puede ser Eh... Ese? Atentale ese menos Oh si, alguien saco ese más Yo... Ok